La Comisión de Reconciliación y Paz de la Diosesis de Ocaña hace su primera visita en el municipio de Acarí, promoviendo la construcción de un escenario de diálogo, reflexión, discusión y formulación de propuestas con la participación de diversos actores de la vida social, económica, política y académica, así como las diferentes organizaciones públicas para liderar el proceso de acompañamiento en la región del Catatumbo a la comunidad víctima del conflicto armado. Se tiene organizada unas nuevas visitas en diferentes localidades de la región para integrar los grupos de apoyo a los procesos de reconciliación y paz liderados por la Iglesia Católica.